Hoy en este video te voy a decir cómo deshacerte de las manchas y las marcas que te deja el acné. Oigan, qué molestias, ¿no? Son esas marquitas que nos deja el acné que nos quedan aquí en la piel después de haber tenido un grano. Súper molestas, pero ¿sabes qué? Tranquila, tranquilo, sí se pueden eliminar, no son tan fáciles de quitar, consumen un poquito de tiempo y hay que tener un poco de paciencia para deshacernos de ellas. Pero lo bueno y por suerte sí se pueden quitar. Primero, tenemos que saber que hay que prevenir, ¿no? Todo en la vida es prevención. ¿Cómo puedo prevenir que me salgan esos granos, Yasmani? Ya todos lo sabemos, no lo queremos aceptar. Uno de ellos, una de esas formas es evitar tocarnos la cara, pellizcarnos, tratarnos de quitar ese grano con la uña, con el dedito. No, eso vamos a causar todo el efecto contrario. Que la mancha sea más intensa, sea más terca y no se vaya. Y ¿sabes qué? Si tienes un poco de mala suerte hasta que te quede una cicatriz permanente en tu piel. Así que el paso número uno, no tocarnos esos granos. Por favor, muchachas. Ya hoy en día existen mil cosas. Existen este tipo de parchecitos. Aquí se los voy a poner. Ese tipo de parchecitos que te pones encima del grano y se funden con el color de tu piel y vas a evitar la tentación de estar pellizcándote, ¿sale? Otra de las cosas que también tenemos que evitar es exfoliarnos la piel. Miramos un grano rojo o ya miramos la mancha y uno cree que si le tallamos fuerte, que si agarramos un trapito o agarramos una brochita prohibido, prohibido, de esas para limpiarnos la cara, se nos va a ir la mancha más rápido. Vamos a crear el efecto contrario. Vamos a crear una inflamación y esa mancha va a estar ahí por mucho más tiempo. Así que lo que vamos a tener que hacer primero es buscar un producto. Si ya tenemos la mancha ahí, si ya se nos va a quitar el acné y están muchas marquitas, es buscar un producto que tenga ingredientes como el ácido acelaico, que lo que hace es exfoliar nuestra piel de una forma muy sencilla. Un producto como este de la marca Sesderma que se llama Acelac Roo, que se vende en muchísimas partes del mundo, en muchísimos países. Aquí en Estados Unidos se vende en un tipo serum, un goterito y creo que en México y otros países se vende en tipo crema que también funciona. Eso te lo puedes poner mañana y noche en toda tu cara o simplemente donde tienes uno de esos granitos y vas a ver cómo se te va de volada. Este es tan solo un producto, pero tú puedes buscar cualquier otra marca que tenga ácido acelaico y te va a ayudar a desmanchar esa manchita que tenemos ahí. También podrías probar con el ácido tranexámico, pero a mí en lo personal, para las manchitas del acné, yo prefiero utilizar ácido acelaico y este es un producto súper bueno y no es nada costoso, pero ya tú exploras. Puede ser ácido acelaico, puede ser ácido tranexámico para deshacerte de las manchas. Otra cosa que sí tienes que hacer es exfoliar tu piel, pero no exfoliarte así, como ya te dije en un principio, duro y dale, ¿no? Una forma suavecita de exfoliar nuestra piel y para eso existe el exfoliante que yo les vengo recomendando desde hace mucho tiempo y no dejo de pasar la oportunidad para hacerlo, que es el ácido salicílico. El ácido salicílico, te vas a preguntar, ¿por qué recomiendas tanto el ácido salicílico para el acné o las manchas de acné? Porque ese ácido, tú te lo pones en la piel y haz de cuenta que lo que haces es meterse adentro del poro, limpiar muy bien, aflojar todo eso y sacar la suciedad. Y junto con eso se va a ir la marquita, la manchita roja café que te dejó el acné. Y uno de mis favoritos es el de la marca Paula's Choice. Hay muchísimas marcas más. Naturium tiene el suyo, Paula's Choice tiene el suyo, la Roche-Posay tiene el suyo. Hay muchísimas marcas. Solo asegúrate que diga ácido salicílico. Ahí me gusta en la concentración del 2%, pero tú podrías buscar diferentes marcas. Solo asegúrate que sea la concentración del 2%. Y estos productos los puedes utilizar juntos. Tal vez de día quieres ponerte el serum, por ejemplo el de ácido acelaico y en la noche exfoliarte con el ácido salicílico. Lo puedes hacer todos los días, no pasa nada. Pero si sientes que en algún momento te irrita, se te pone roja, pues nada más los vas alternando. Un día te pones el serum de ácido acelaico, otro día te pones o dos días después te pones el tónico de ácido salicílico y te va a quedar la piel divina. A todo esto hay que sumarle el protector solar, por supuesto, y hay que sumarle la limpieza. Un limpiador para nuestro tipo de piel, que en tu caso que tengas acné posiblemente va a ser que tengas una piel normal a grasa. Y el protector solar siempre y tu cremita hidratante. Pero créemelo que con esos dos tips te vas a deshacer de las manchas del acné rapidísimo. Te vuelvo y repito, tienes que tener un poco de paciencia porque esas manchas pueden tomar tiempo en irse, pero de que se van, se van. No hay que perder la paciencia, hay que ser enfocados y calmados y vas a ver que cuando menos acuerdes ya no vas a tener una mancha. Y así de fácil nos deshacemos de las manchas del acné en nuestra cara. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ni un solo videotip porque te comparto nuevos todas las semanas. Y ya estoy por todas las redes sociales. Búscame como HolaYasmani en todos lados, que allá comparto tips todos los días también. Nos vemos por allá y aquí mismo en el próximo video. Besos.